Bienvenidos a otro vídeo más aquí en su canal de Marina Bravo. Nuevo Botox casero, aplícatelo por las noches y en la mañana te dejará sorprendida. El día de hoy les traemos una receta fácil de preparar y con ingredientes que tienes al alcance de tu mano. Vamos a comenzar. Como nuestro primer ingrediente utilizaremos la maicena, también conocida como el almidón de maíz. Gracias a su riqueza nutricional cuenta con propiedades muy beneficiosas para nuestra piel, que nos ayuda a reducir los niveles de grasa en nuestro cutis y tiene la capacidad de reducir problemas como la aparición de barros o espinillas. Vamos a necesitar solo 2 cucharadas de maicena y la vamos a mezclar muy bien con una taza de agua. Ya una vez hecho esto, la llevaremos a fuego lento y removeremos hasta que tenga una consistencia cremosa. A continuación le agregamos nuestro segundo ingrediente, una cucharada de café instantáneo o en polvo, y removeremos muy bien para que se integre por completo a la mezcla. La cafeína es un ingrediente importante ya que te ofrece múltiples beneficios para tu piel, por ello es muy recomendable incluirlo a nuestra rutina facial, ya que ayuda a reducir las bolsas de los ojos y también estimula la circulación lenta, haciendo que los vacios sanguíneos acumulados que causan las ojeras se liberen y aporta a tu rostro luz y firmeza. Ya que tenemos nuestra mezcla lista, la pondremos en un recipiente limpio y por último le agregamos una cucharada de aceite de oliva y removeremos muy bien hasta integrar completamente. El aceite de oliva se convertirá en un aliado perfecto para esta mascarilla casera, ya que debido a su alto contenido en vitamina A y E, lograremos que nuestro cutis luzca con un aspecto saludable. Lo dejará suave, flexible y radiante, gracias a que es un poderoso hidratante natural. Para el modo de uso de este Botox casero, de preferencia, debe ser en las noches. Primero, lavas tu rostro, aplicas haciendo suaves masajes en tu rostro, dejas actuar por 30 minutos y después te lavas con abundante agua. El sobrante puedes guardarlo en el refrigerador y la cantidad de esta mezcla es para utilizar por una semana. Si llegaste hasta aquí, escríbenos la palabra Botox. Para así saber que viste nuestro video hasta el final, no olvides dejarnos una manita arriba y si te gustó nuestro consejo de hoy, compártelo con amigos y familiares. Dios lo bendiga y nos vemos en el próximo video. Suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias por tu visita.